Venimos a la gran final y estamos ready. Tenemos a quienes pueden ser los ganadores. Ya se dijo quién fue el tercer lugar. Sean, creo que le cae perfecto el premio. Creo que Sean es uno de los que más le va a sacar el premio. Gracias a Diario El País, gracias a Mark Ideas, Mola Altara, Grupo Telcom que han hecho esto posible en esta primera edición de GameTron, GameTron 2021. Recuerden el hashtag si quieren encontrar fotografías, Telcom, GameTron 2021 es el hashtag. Y señores, comienza el piedra, papel o tijera. Vamos a decidir quién panea primero los sages. Vamos a ver quién es el que se acerca a seguir. Tenemos a un Snake, tenemos a un Ed. Uno, dos, uno, dos. Estamos en la última faceta, señores. Se va a decidir el ganador. El ganador, el primero y segundo lugar. Ya se sabe. Y tenemos estos dos concursantes encima, en el escenario. Estamos activos. Vamos al Best of Five. Esto es el último juego de la noche. GameTron 2021 tendrá un ganador. Bueno, en este caso, estamos viendo una lección poco habitual de Ed. En este inicio de partida, dejó a Game & Watch y se fue con uno, honestamente, uno de los mejores personajes en el suelo. Señores, tenemos a Game & Watch banqueado. Y viene ahorita el Little Mac, quien acaba de recibir un buff para ver cómo a Tonic se le rompe el escudo, pero porcentaje bajo. Full cargado, 39% de damage. Un poco más. Lo mandan fuera del stage y sigue con esto. Están probando. Parece que el damage está en contra de Snake. Duke en un poco de problemas cuando este Little Mac hace su primera aparición en el torneo. En este caso, Ed empezó... ¡Buen block! Está el KO y ese forward search para acabarlo. Excelente jugada de parte de Ed. Estamos viendo que ahora el Little Mac está dando bastante resultado. O sea, Ed comenzó la partida y fue full agresivo. Vamos a darles un poquito de historia. Little Mac, el boxeador que ven con Ed, es en realidad su personaje principal del juego anterior. Lo había abandonado, pero con un par de bofeos. Podría ser un Kimiki. Quizás podría ser para confundir a Yuka, pero le está haciendo efecto. Bastante damage en contra de Yuka. 50%, las granadas empiezan a salir y se logra a calmar. El escudo que casi se va, pero no lo es. Demasiado, o sea, está más... ¡Uy! Excelente down swatch de parte de Ed. Está poniendo bastante, bastante presión. Excelente backer de parte de Yuka. Muy buena respuesta. Bastante damage en contra de él. ¡Oh! ¡El power smash que conecta! DJ, ¿qué está pasando? Aquí está pasando de todo un poco. Smash attack por todos lados. Estos dos jugadores están jugando con la mayor agresividad que he visto en estos últimos juegos. Con toda la pasión. Estos jugadores tienen toda la energía. La recargaron todas para este momento. Así es. Y vienen con todo. Bastante power smash, bastante golpes conectando. Damages grandes de 40%, 30%. Y vienen las bombas. A Ed no le importa. La atraviesa encima de él. Y en el punch out. Quiere buscar el recovery. Lo agarra en el aire. Y acaba con ese stop. Este de Little Mac está lleno de sorpresas. Todo este juego desde que comenzó. ¡Oh! De nuevo el super armor lo agarra. Pero el optimal mistake acaba con el stop de Ed. Estos jugadores están solo golpes. Trae golpes ninguno se está dando su chance. O sea, no existe ese... Aquí no existe el neutral. Solo están yendo directo a los golpes fuertes. Aparecemos con un par de granadas por los lados. El downfield. Ambos se han calmado un poco. Pero Ed se regresa al stage. El damage es bastante encima de Snake. Quien lo tiene en 44%. Las granadas no paran de salir. Ducas se está preparando. El play estaba cambiado. Si no, lo golpeamos solos. No es San Pedro. ¡Zula dice! Pero no lo esquiva. O sea, Ed tiene bastante confianza. Porque los smash attacks tienen super armor. Entonces, creo que eso le ayuda. ¡Uy! ¡El opi, el opi, el opi! O sea, honestamente, Ed está lleno de sorpresas con este personaje. No me lo esperaba en lo absoluto. Se encuentra para agarrarlo. ¡El 11! ¡Pero lo agarra Ed! ¡Ambos salen volando para diferentes lugares! El KO está activo. ¿Lo utilizará o solo será el miedo? Las granadas están en la cancha. Podría ser la última. Este es el estadio olímpico. ¡Y lo agarra con este golpe! Y lleva el primer juego. Se lo lleva Ed con Little Mac. Ed se saca el primer game. Little Mac aparece. Su primera presencia y se lleva el primer juego. Este es el juego que ha tenido, creo honestamente, este nivel es el juego que ha tenido más hype en todo lo que llevamos en este evento. Este Ed, Sneaky Sneaky. Sacó el as bajo la manga para el primer juego. Para el primer juego y lo mejor para Grand Finals. Como dice el dicho, lo mejor para el final. Este es el as bajo la manga de Ed, como vos acabas de decir. Bueno, este set, honestamente, sucedió tanto el hype que hay ahorita. Es increíblemente alto. Los nervios están de punta hasta con nosotros. O sea, este Little Mac salió de la nada y nos probó de lo que es capaz. Nadie sabía que venía este Little Mac. Honestamente, o sea, nadie, 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 nadie. O sea, todo el público suspiró con ver el Little Mac en este momento. Un poquito escogiendo las canciones. Estas son las canciones para las finales. Estas son las de hype. Son las mejores canciones para mantener el hype. Mantener el ritmo, mantener todo en pleno acción. Y veremos nuevamente. Ed se mantiene con Little Mac, esperando ver los mismos resultados. Back to back con estos dos personajes. El Little Mac con la camiseta y los guantes blancos. Estamos arrancando en el siguiente juego. Venimos en Battlefield a ver qué es lo que ocurre. Lo pudo haber sacado de onda a ver ese Little Mac de la nada. Quizás no se lo esperaba. Esta es una loquera. Después del buff, escuché comentarios de Ed y decía, no, simplemente está más fuerte, pero ya estuvo. Pero no dijo nada. No sé si se la guardó a propósito, pero hay que ver qué tal es lo que sigue. Pudo haber sido parte de la estrategia. Porque en esta última actualización del juego, bastantes personajes fueron buffeados, incluyendo mi main, Gay Rule. También Little Mac fue uno de los que recibió en las mejoras, o sea, las más significantes, honestamente. Algunos movimientos se los mejoraron, que no más rápido. Bueno, bastante damage de parte de Snake que no tienen problemas. Lo está agarrando a 70%, pero Little Mac se está recuperando poco a poco. Este mapa no sé si les diría beneficioso o no a Little Mac, que me dice el público y la producción, si Little Mac se beneficia de este mapa o no. Los problemas nos tiene en el aire. Y parece que Snake está en la parte de arriba para tenerlo limitado. El tiempo corre, cruza un minuto y este juego sigue. Estamos en el juego número dos de la gran final de esta noche. Aquí como estamos viendo, ambos personajes ya se están respetando mutuamente. No como en el juego anterior, que era un pool agresivo. Aquí se dio cuenta de cada jugador de lo que es capaz, el potencial de cada uno. Aquí es donde les dejamos claro. Duka no ha perdido un juego en todo el torneo. Duka tiene beneficio a perder un juego para un reset si no logra hacerlo. Y él tendría que quitarle seis juegos para poder ganar este torneo. Tiene que tener mucho, mucho cuidado. Estuvo cerca, no realmente tan lejos. Pero realmente el KO Punch de Little Mac no importa si aunque puede ser... Buenísimo parry, pero no le funciona. La granada que está en el suelo, en el aire aparece Ed. Little Mac queriendo hacer un poco más de golpes. Ed buscando los golpes fuertes. Las granadas que están saliendo, están puestas las bombas en el juego. Duka tomando la distancia para ver qué es lo que logra hacer. Ya que esto está súper lento, dos minutos y la stop sigue. Optio para agarrar la primera stop. Hasta en este momento, hasta el minuto cinco, se lleva la primera stop del juego. Duka, tres, versus Ed, dos. Bastante damage encima de Snake y vamos a ver si puede aprovecharlo o no. Ed, que viene prácticamente ganando tres torneos y aparece acá con este forward tilt. Casi, por poco, por poco. Realmente se notó que hizo Wendy Eye, pero no sé qué sucedió ahí al final. Ed viene de haber ganado tres torneos seguidos. Duka viene de no poderlo hacer, pero antes de eso tenía el historial como el mejor. Duka tuvo el título del mejor jugador, o sea, el mejor jugador de todo Honduras por bastante tiempo. Y yo le estoy diciendo a él, ha ganado tres torneos seguidos. ¿Quién crees vos que es el mejor? Digo yo. Dijo que este es un airstrike en contra de Little Mac. Poco a poco cae. Está en la plataforma, si no encuentra manera. Lo tiene que buscar. ¡Logarla con el KO! Le metió el KO, Poch, último momento. Muy buena jugada de Ed. Fue paciente, no se desesperó. Aquí es la mente. Si llegaste aquí, tenés todo lo que se necesita para ser el campeón. Aquí es simplemente lo que sucede en la pelea, pero ambos son dignos para poderse llevar la corona. Este juego está, o sea, está yo, Mr. Kermit no la joya de los nuevos. ¡Oh, el up tilt! No fue suficiente. Little Mac también tiene eso. Es un personaje que es relativamente pesado. Esto es el Dura One. Nikita, Nikita, se agarra en el edge. Buen snap. Lo tira para afuera del stage. Lo va a seguir Nikita. Va a emparejarlo. ¡No! Anda para el otro lado. Todavía tiene chance Nikita de nuevo. Hace el parry el up beat. Se llega bien, viene el grab a forward throw. Nikita de nuevo. El recovery del Little Mac no es de los mejores. Está en una situación no buena, pero logra. Agarrar el stock. Yuka al final. Es la única desventaja que tiene Little Mac. Realmente, cuando está en el aire, son muy pocas las opciones que tiene para regresar. Up beat para agarrarlo. El damage está en contra de Yuka. Este set podría ser a favor de Ed de nuevo. ¿Será que vamos a ver el reset? Vamos a tener dos games a favor de Ed. ¿Cómo está la situación? Por lo que van estos juegos, dos juegos apenas, cómo va el camino. Realmente hay bastante potencial. Hay bastante probabilidad de que Ed logra resenciar este set. El up beat podría ser. Se lo esquiva bien. Cuidado. De nuevo, el up beat lo agarra. Se lleva el segundo juego. Segundo juego a favor de Ed, que está el loser. Eso se ve. El Little Mac. El Little Mac. Sale del baúl. Lo trae. Lleva dos juegos a favor. Honestamente, es una opinión popular. Little Mac, todo el mundo, o sea, el personaje lo tienen como en los más bajos. Realmente es un personaje que todo el mundo dice que no tiene potencial, pero aquí está demostrando todo lo contrario. El tío, Little Mac. Este Little Mac de Ed es cosa completamente diferente. El muchacho sabe usarlo. Sabe cuál es su típulo. Y nuevamente vamos a un tercer juego. Yuka versus Ed. Dos a cero a favor de Ed. Utilizando el Little Mac. Algo completamente diferente. De nuevo, volvemos a Battlefield. Parece que este le benefició. Y podría ser a favor de él. A saber qué stage es la que están evitando. Pero creo ver que Yuka lo tenía y le jugó bastante quedito. Suavecito, bombas aquí, airstrike por acá. Y no era muy directo con la situación. Vamos a ver qué tal le va ahorita. La experiencia contra el Little Mac que tiene Yuka es diferente a la que tiene contra Gaming Watch. Exacto. Es muy diferente porque Ed, o sea, sí es costumbre utilizar a Little Mac. Pero normalmente lo usa como en full. Uh, el combo y el opio arriba, pero tiene muy poco porcentaje. Entre más alto el porcentaje, más fácil sale volando, pero estaba muy bajo. Muy buenas opciones de Ed que está tomando en Ed. O sea, muy buenas opciones. Jab hit. De nuevo, recordamos. Ed lleva la ventaja con dos juegos. Se agarra a este, se provoca un reset para poder tener la final, final. A ver, a ver, a ver. Uh, perfecto, lo quieren limpiar. No es suficiente. No pudo, no pudo. Tiene que tener mucho cuidado nuevamente. ¡Oh, el KO Punk! Pero no muere. Excelente DI aparte. Eso es DI. Eso es un DI completamente, o sea, no murió. Por un par de píxeles no murió. Vemos cómo se agarra el opio, que lo coloca ahí en la plataforma. Siguiente stock que toma Ed de una sola vez con el opio. El buff del opio es real y el Nikita también lo va a arrebatar la siguiente stock. Podría ser problemático. Fuera el stock de Ed, el juego se ecualiza y Yuca parece estar entendiendo poco a poco el match. Tres tiros directos de parte de Yuca, completamente eficientes, no fallando absolutamente ninguno. Y esto fue suficiente para tomar las stock de parte de Ed. Ahorita vemos a los jugadores nuevamente volviendo el neutral, respetando su espacio, respetando su capacidad. ¡Oh, oh! ¡Till! ¡Till! ¡Cuatro! Seguido con cuatro golpes, 35%. Estoy seguro que viene un golpe fuerte. Tiene el ecualizador, 30%. Estamos en lo mismo. Nuevamente los jugadores están en neutral, respetando su espacio, tratando de buscar una apertura. Tiene un poco agresivos. Vemos que Yuca manda off stage. ¡No! ¡No puede ser! ¡El counter le jugó en contra a él! ¡Oh! ¡Lamentable! Eso fue bien, bien raro. El ángulo que tomó el counter. Cosas que pasan en el barrio sueno. Lamentablemente de parte de Ed, eso realmente es muy triste para todos los que estamos viendo. No nos esperábamos eso. La comparación de que Ed también ha estado jugando. Los backers de Snake conectando correctamente. Parece que viene duro con esto. El downer que no agarra, pero lo pide. Ed está haciendo ese obis para poder acabar con el stock. ¿Podría ser último o no? ¿Podría ser el último? Lo va a agarrar 70%, 90%. No sé si es suficiente. Granada, una tras otra. Granada de nuevo. ¡Oh! Hizo la predicción equivocada. Ambos fallan los reads. ¡No leyeron! Bien, el país. Se nota la presión que hay de los dos jugadores ahorita. Dash Attack, lo manda en una posición de cuidado. Viene el up smash. De nuevo el up smash. Ed se los esquiva bien. El parry que no conecta. Buenos blocks de parte de Yuka. La paciencia se está notando. Las granadas están en el suelo. El up y que es salvado por la bomba. O sea, esa granada realmente... ¡Backer! Yuka se lleva este juego. El primer juego que se lleva a Yuka. Dos a uno. O sea, todos los intercambios que hubieron entre estos jugadores han estado bastante pesados. Bien rápidos. Honestamente, es algo que nadie se esperaba. Este hype está completo. Este hype está por los cielos ahorita. Muy buenas opciones que ha tomado... Bueno, que tomó Yuka en este juego. Respetó bastante a él. Y aprovechó mucho el... Bueno, el SD que lamentablemente tuvo que... Bueno, que sucedió de parte de él. Creo que nadie se esperaba que el counter de Little Mac tomara esa dirección. Fue bien, bien, bien extraño. Pero igual, me imagino que eso influyó bastante el hitbox de la granada. Eso fue lo que activó ese counter. Nos vamos a lo que vendría siendo el juego número 4, ¿verdad? Este es el juego número 4 que vamos, sí. Ok, aquí está la cuestión. Yuka no ha perdido una match en todo el torneo. Tiene derecho a perder una vez. Y luego hay un reset. Ambos serían... Vendrían de losers. Ambos tendrían un juego perdido. Y luego sería un juego... ¿Cómo se le llama? Final Grand Finals. Tiene un nombre. Pero si Yuka logra retomar esta match y gana dos juegos consecutivos, se corona como campeón. Eso es correcto, amigo Poli. Esta es la Grand Finals. Cualquiera de esos dos puede ganar. Honestamente, ambos tienen bastante potencial. Bueno, estamos comenzando con el cuarto juego. Esta vez Ed regresó con una vieja confiable de Game & Watch. Lastimosamente, el downbeat de Little Mac le causó problemas. Y creo que él está sintiendo que ya le había leído bien en los damages. Ahora, aquí hay una cuestión que hay que saber. Uno como espectador no lo sabe, pero... Yo sentí, me está leyendo. Vos sentís mis opciones se acaban. Y también sentís, ok, ya le hice una disrupción. El tipo ya se acostumbró a Little Mac. Entonces yo voy a venir y le voy a sacar una contra. Y esta podría ser la estrategia que está teniendo él en contra de Yuka. Eso es correcto, cabrón. Lo más importante que uno tiene que hacer como jugador es... Es evitar que tu oponente se adapte muy rápido. Porque si le da la chance de adaptarse, es una muy alta posibilidad que él retone el juego. Que él gane el juego sobre vos. Eso es lo que vos querés evitar. Hay bastante... Bastante bomba así en el mapa. Yuka con un porcentaje alto. Este forward swing es que lo agarra en el dash. Este forward swing es parte de Game & Watch. Es bastante fuerte. O sea, el knockback es increíble. ¡No puede ser! ¡La segunda stock inmediatamente! ¡Tan rápido! Siento que... Pareciera que quiere buscar el reset. Quiere buscar el reset. Quiere buscar Yuka en la segunda oportunidad. Así pareciera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí. Ok, viene el 3-4. ¡Vamos al reset! ¡Vamos al reset! Ed ha reseteado Grand Finals. Comenzamos nuevamente 0-0. Ganando 3 juegos sobre 1. Nuevamente... Bueno, como escucharon, esto se resetea. Vuelve el marcador a estar 0-0. Y esta ya es la definitiva. Como Yuka no había perdido ni una vez en el torneo, le toca ahorita la última. The Real Grand Finals. Esto es difícil. Esto es difícil que pase. Él aparece con este Little Mac. Disrompe todo. Viene ahorita con unos combos locos de este Game & Watch. Quien es su arma favorita. Y cheque vemos. Pero sí, yo siento que Yuka está buscando. Él dijo, no, no voy a delatar más trucos. Nos vamos al siguiente. Pero nuevamente los jugadores se están preparando. Para el Reset nuevamente 0-0. Cinco juegos potenciales. Vamos a ver a quién escoge Ed en esta ocasión. La estrategia inicial de Ed, buenísima. Le funcionó. Y le dio la ventaja. Ed hizo de todo para que le saliera. No reveló la carta en todo el torneo. Y vino y dijo, si necesito un Reset, viene el Little Mac. Y lo utilizó, le funcionó. Y el hombre, por eso, está ahorita conseguiendo esta última oportunidad. Esto es de cualquiera. Ya no hay más. Esta ya es la final. Los últimos cinco juegos. Aquí ya no hay Reset. Quien se lleve los primeros cinco juegos, con quien gane tres veces seguidas, es el ganador del primer lugar. Bueno, él ha estado bastante constante. Aunque él es el loser, igual que Yuka, ha tenido una buena carrera en losers. Ha tenido varios conseguintes pesados, pero igual, ante todas las cosas, él siempre ha logrado mantenerse, ha logrado mantener su postura. No se desespera, es paciente, sabe castigar muy bien, sabe qué opciones tomar. Ahora, nos encontramos en el mapa bello. Pareciera que KK Ryder va a aparecer este día. Este es Town & City, si no me equivoco. Sí, este es Town & City, no me equivoco. Y va a aparecer KK Ryder dentro de un rato, sábado por la noche. A esta hora aparece. El juego calmado. Un minuto, 50%. Y estamos viendo en el Burry, pero no conecta ese Forward Smash. Nuevamente, solo por poquito no logra conectar ese Forward Smash. Demasiado lejos, demasiado lejos. Pero de igual manera, creo que tal vez si lo hubiese conectado Snake, no hubiese muerto. No estaba en kill per se. Al menos no aún. Igual, como tú dijiste, CJ, este juego se nota que está un poquito más calmado. Hay menos agrivicidad en ambas partes. Tal vez para respetarse, para analizar bien a su oponente. Y ha cambiado el juego. Venimos con este par de bombas por otras partes. La tira para arriba y lo quiere buscar. Wendash Attack va para un lado. Esta vez lo quiere buscar una vez más, pero no conecta de una manera linda. KK Ryder al fondo aparece para dar el concierto en este Magneto. Bien, el Burry no funciona. ¡No lo puede conectar con el upfield! Igual, aquí se nota cómo, qué tan nerviosos están estos jugadores. O sea, igual, nuevamente, como sucedió, un poquito muy temprano. Se aceleró un copo y tiró de ese upfield. ¡Oh! Sale antes. Tiene mejor frame de ir ahí y le funciona, pero el back air, el back air de Yuka. Toma el primer, la primera stock es tomada por Yuka en este nuevo reset. Tres a dos. En este caso, Yuka con 110% de daño. No hay que verlo totalmente negativo. Tiene Rage. Vamos a ver qué tanto aguanta, qué tanto daño le puede meter a él. Hay bastantes bombas y damage. Yuka esta vez, yo creo que, en mi opinión, yo creo que Yuka tiene más medida esta pelea. Buen parry, ya para el otro lado, lo lee súper bien, pero viene la bomba de Game & Watch. El porcentaje ha sido hecho. Yuka ha hecho lo que necesitaba hacer con esto, con esto que le queda. ¡Primero stock! ¡Oh! ¡Sillazo! ¡Fuera del stage! Por querer escuchar la C4, esa animación le tardó mucho para saltar. Up tilt en el aire. No lo logra acabar. El porcentaje todavía no es suficiente, aquí hay bastante espacio en la parte de arriba. Este 6 tiene un ceiling bastante alto. Es bien difícil matar hacia arriba. N con todo. Snake. El buen Snake con las bombas. El parry para el down tilt. Quiero buscar el back air que le ha servido de mejor amigo, pero no será suficiente. Yuka esquivándole los snares, esquivándole el up air, corriendo un poquito, bailando en neutral, calmado, sin granadas. ¿Lo viste, verdad? Solo esquivando. Claro, ambos personajes están respetando muchísimo en este neutral. He visto bastante dash dance. ¡Oh! He visto bastante... Ajá. Hay mix-ups. Es que hay mix-ups. Claro, claro, claro. Igual, están buscando una entrada. Están buscando como, no sé, engañar al oponente. Hacer querer que van a ser otra opción. Buen block. Buen block. Bien el grab. Fuera del stage. Podría buscarlo con el back air. Yuka hace un mix recovery para la parte de abajo. Haciéndole par incluso a los restos del up air. ¡Uy! Buen base dash attack. Bueno, vamos a ver qué opciones tiene. ¡No! Esa cubeta le ha salvado muchísimo. ¡Oh! ¡El burry! ¡El forward smash! ¡Pero el DI de Yuka lo salva! Excelente DI de parte de Yuka. Esto le da otra oportunidad en este juego. Nair lo va a buscar en el aire. ¡Atención! Vienen los juggles. No es suficiente el porcentaje para cualquiera. Estamos ecualizando este juego. Yuka perdió la ventaja que tenía y esta vez viene el dash attack. Lo va a buscar una vez más. Se va a recuperar la bomba que no conecta. Estamos de neutral de nuevo. ¡Oh! ¡El Optius en el aire! Los últimos frames. Literalmente los últimos frames de ese Optius fueron decisivos para tomar esa stock. ¡Pero! ¡No! Nuevamente Ed con esa silla. Siempre, siempre, siempre la busca en el stage. Granada. Un poquito de damage. Está actualizado. Ed se recuperó de la ventajita que había creado Yuka. Nuevamente ambos jugadores están respetando. Están en neutral. Dándose su espacio. Cada uno con relativamente poco porcentaje. En este caso Ed le logró meter un 37%. Relativamente rápido. Vuelven al neutral. Faya el grab. Presionan mi hitbox. Está buscando la kill. Está buscando acabar con esto. Está buscando. Está buscando bastante últimamente ese downspot. Y es que, o sea, no lo culpo. El downspot tiene muy buen frame data. Aunque no lo pegues, realmente la animación termina. Termina rápido. Parece que esto se ha calmado un poco. Quedan dos minutos. Vienen los Walls. Vienen los Burries. Le tira aquí. Le dice el baigón para que te vayas lejitos. No te quiero cerca. Pesticida que no ponerte el downspot. Pero la granada es su propia víctima. ¡Burry! ¡Puede ser! ¡Oh! Por un momento pensé que Yuka se me veía eso. Por un momento. Sí. Por un momento creí que la tenía todavía. Muy buen juego de parte de Ed. Nuevamente. En este caso fueron pacientes. Dejaron agresividad a un lado. Estaban analizando. Viendo qué opciones tomaban. De qué manera atacaban. Y de qué manera era su posición defensiva. No sé cuál sería la opción para ese siguiente mapa. Pero creo que se sienten cómodos en básicamente los mismos. Eso sí. Tienen mucha razón en eso. Estos jugadores están tomándose su momento. Su momento. Están tomándose un momento para relajarse. Procesar qué es lo que acaba de pasar. Procesar cómo van a jugar. Bueno. Seleccionamos Lylat. Uno de los stages que realmente se ven muy poco en los torneos. A esta stage realmente no le gustan a la mayoría de personas. Pero bueno. En este caso fue Yuka la que eligió. Posiblemente tenga su ventaja. Entonces vamos a ver. Señores. El mapa más detestado por los Smashers. El mapa Lylat. Ese quien lo escoge. Lo termina escogiendo el que pierde, ¿no? Eso es correcto. La persona que pierde. Bueno. El que gana creo que banea un stage o dos. Y el que pierde de lo que queda. Eso es lo que escoge. Entonces esa es una opción de Yuka. Eso es correcto. Y sí. O sea. Esta stage realmente es un poco detestada por toda la comunidad. Uy. El óptil que no conecta el side B de Ed. Queriendo jugarle la suerte. Tira el dado pero no la agarra. En el grab. Lo va a tirar a dormir. Que está esperando el movimiento. De nuevo. Lo pone a dormir. Ed se la sabe. Dice no, papá. Recovery rápido. No hace ningún tipo de roll. Ed sabe mixear bastante bien. Cada vez que lo pone a dormir. El down throw stake. ¿Sabe qué opciones? O sea. Siempre cambian las opciones. No es. No es tan repetitivo. Fue en dash attack para mandarlo a volar. El porcentaje está en contra de Ed. Y quiero ver cómo utiliza esa plataforma Yuka. T4 que está ahí. Y vemos de nuevo el up. Pero esta vez sí le conecta bien la granada. Él está en problemas y lo va a agarrar con una chilena de nuevo. Podría ser todo. Pero la granada que conecta. ¡Excelente! 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 De parte de Yuka tomando la primera stop de este juego. 3 a 2. Yuka con solo 98% de daño. Vamos a ver cómo termina este juego. Volvemos nuevamente al neutral. Yuka tratando de ser un poco más agresivo con las granadas. ¡Oh! Yuka todavía perrándose a la vida. Papá, todavía no me toca. Hay que tener bastante cuidado con ese Game & Watch. Cuando juega bien agresivo, es bien agresivo. Y hay que respetar el espacio. Vamos a ver si cambian un poco la manera de approach. Uy. Veo que se está desesperando un poco. Está teniendo mucho ese smash attacks así de la nav. Sí. Tiene que tener un poco de cuidado. ¡Oh! ¡El sillazo! ¡El sillazo! Tiene un knockback también bien feo. ¡Backer! ¡Backer que conecta! El C4 estalla justo antes. Va la granada de nuevo. Lo va a poner a dormir o no. ¡Uy! Bien. Se recupera. A favor de Yuka. Se ve esta situación. Parece que el mapa le está favoreciendo. Tiene que tener mucho cuidado. Él lo ve un poco desesperado. ¡Oh! ¡El C4! ¡Se lo estalla! Justo. Justo cuando estaba abajo. Estalla y lo manda a volar. Lamentablemente no estaba en kill percent. Pero al menos ya tiene 101%. Tiene más chance ahorita Yuka. ¡Oh! ¡De nuevo Yuka! Nuevamente Yuka le quita las dos con un C4. Tres a uno. Yuka con 133 por ciento de daño. Eso. Yo no veo a Snakes usar el C4 así. ¡Uy! ¡Oh! El dash atacó en el combo. La prediction lo quiere seguir una vez más. Lo pone a dormir. ¿A dónde se va a ir? La granada que conecta. Yuka aprovechando la ventaja que tiene. El Rage está haciéndole buen uso. ¡Este backer en el Stage! Se recupera él. El Burry que no funciona. Lo va a poner a dormir o no. Se zafa. De regreso al Stage. Va a ser la granada que está ahí encima de Yuka y no puede hacer nada al respecto. Yuka tiene que tener bastante cuidado hoy ya. Tiene 160 por ciento. ¡Oh! ¡Optio! ¡Optio para acabar con la última stock de Ed! Y... Ed no le quitó ninguna stock en este juego. Quedó con las tres completitas con 170 por ciento de daño. Muy buen juego de parte de Yuka. Respetando su espacio. Siendo pacientes. Y bueno, dio resultado. Probando. 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 Bueno, este juego está bien, bien. Está bien, está bien cercano. Vamos uno a uno. Con el reset. Recuerden, este ya es el juego final del mejor de cinco. Vamos empatados. Este juego, este set puede ser de cualquiera. Este título puede ser de cualquiera. Ambos jugadores tienen bastante potencial. Muy buen potencial para poder ganar. Bueno, vamos con el tercer juego. En este caso, nuevamente con los mismos personajes. Snake versus Game & Watch. Ningún cambio ahí. Game & Watch y Snake en este último. En este siguiente. Estamos en el juego número tres. Posiblemente queden dos más para ver quién gana. Cada uno se ha llevado a uno de los juegos. Ed que ha logrado quitarle Reset. Y ha venido aquí para poderse enfrentar a Yuka. Y hasta que pensándolo bien, yo creo que tal vez, como tú dijiste, esa fue la estrategia de Little Man. Tal vez no para sorprender al oponente, pero que todo para acelerar ese reset. Los combitos locos de Yuka para agarrarlo. Primera vez que lo miro conectar a un down air. Diferentes habilidades que no le he visto. Casi no le veo un air, por ejemplo. Pero las opciones se limitan dependiendo de qué personaje estás en contra. Correcto. Entonces, hay razones por las cuales estoy seguro que Yuka no las utiliza. Gracias a Rube. Excelente trabajo todo el día en transmisión. ¡No puede ser! ¡Berry de nuevo! ¡Oh! Sale para arriba. No había manera de salvarse de esa. Sí, o sea, tenía un porcentaje demasiado alto. O sea, no era suficiente. No importaba cuánto machías. No ibas a salir para antes que te pegara el forward man. Señores, estamos todavía tratando de decidir quién va a ganar este primer Game Front. ¿Quién se va a llevar la corona? ¡Y va a ser Yuka buen! ¡Pero él anda con todo en este juego! ¿Cómo es posible? Eso sí. Y la cubeta llena se la tiró encima. Yuka le quita el stock inmediatamente. Bueno, esto solo se están revirando los golpes uno tras otro, tras otro. Jogos en el aire. Lo tiene problemático. 60, 75, 89, 91. Viene el Burring. No conecta esta vez. Acero no lo va a agarrar en el aire de nuevo. Quiere llevarlo al último juego. Demasiado. Yuka no puede salirse de este Jogos. ¡No! La C4. ¡No es posible! C4, no. C4 lo agarra él mismo y se va afuera. Demasiado Jogos. Demasiado damage en tan poco tiempo. No sé realmente qué fue lo que sucedió. Si Yuka olvidó en dónde estaba la C4 y la activó, pues realmente llegó al límite de tiempo la C4. Porque, ¿sabías? No sé cuánto tiempo es, pero la C4 no es permanente. Bueno, 20 segundos durante la C4 decía el DKM. Bueno, entonces, bueno, muy probablemente eso fue lo que sucedió. Pasaron los 20 minutos y explotó. Este juego duró un minuto y 50. Fue uno de los más rápidos. Bueno, este Grand Finals realmente ha tenido de todo un poco. Juegos lentos, juegos agresivos, juegos rápidos, unas leídas tremendas. O sea, este es uno de los Grand Finals más locos en los que, bueno, que realmente hemos tenido hasta 2021. Esto es, ok, si Yuka gana, si Yuka gana, entonces él puede tener la oportunidad a un último juego. Si Yuka gana, se corona campeón y en mi papel se corona como el mejor. Eso es cierto, sí. O sea, este torneo, el calibre de este torneo y la cantidad de personas, este torneo realmente va a tener bastante peso en el currículum de Yuka si lo gana. Bueno, él grandeando desde hace tiempo ese Game & Watch, tardó en llegarlo al nivel en el que está ahorita, pero ya está en ese nivel. Antes era Little Mac, era Banjo, era Game & Watch y ahora Game & Watch. Ahora es full Game & Watch, realmente se lo vimos brevemente ese Little Mac. Como dice el dicho, One Trick Ponies solo para la sorpresa. Entonces, estamos en este último juego. Yuka está a dos de ganar, él está a una de ganar. Si Yuka gana, se corona el mejor, se lleva el primer premio Monitor Acer. Yuka se lleva el Gaming Desktop, la mesa gamer. Entonces, potencialmente, bueno, para este juego es potencialmente el último, no se sabe. Señores, quería ver este mapa y lo vamos a ver. Yo creo, corrígeme si estoy incorrecto, pero creo que no lo hemos visto en todo el torneo hasta ahorita, al menos en stream. Así es, no lo hemos podido ver. Y se va a hacer, va a ser acto de presencia en posiblemente el último o el penúltimo juego. Eso sí, eso sí. Entonces, cualquier cosa puede suceder. Último o penúltimo, como tú lo dijiste, eso no se sabe. Él ha tenido un muy buen récord. Es bien consistente con Yuka. El juego pasado, bueno, muy buen juego realmente. Las últimas stocks pasaron tan rápido, que aún sigo procesando qué fue lo que sucedió. Athletic Team es la buena. Honestamente, de la música de Yoshi's Story, realmente no recuerdo el título, pero es una de banjo. Esa es la que me gusta bastante, que la tocan con un banjo. Señores, esto podría ser todo. Depende qué es lo que pase. Depende qué es lo que va a suceder. Podría ser lo último. Podría ser el final. Vamos a ver qué pasa aquí en Yoshi's Island. Tenemos a Yuka que viene agresivo con las granadas. Él les coge el stage, si no me equivoco. Y vamos a ver si le va a su favor. El OP de Ed. Aquí se puede desafar más de los Juggles. No se le funciona más, pero 18%. Ed está en problemas. La granada que está ahí en la cara. Ambos con damage. El juego está ecualizado. Este juego está lleno de sorpresos. O sea, inmediatamente comenzó completamente agresivo los dos jugadores. Hubieron bastantes chances para matarse... ¡Oh, el Burry! ¡Oh, el forward smash! Se lo mandó. Ed lleva la primera stock. Lleva la primera stock. O sea, en menos de un minuto dentro del juego. O sea, Ed ha estado bastante agresivo. Ha logrado combinar bastante bien. Y ha logrado acumular bastante de Yuka en muy poco tiempo. Estamos en las Real Grand Finals. Bien va a ser el ganador. Ed está tomando bastante ventaja. Y si se lleva este juego, se corona en primer lugar. Va a tener un muy buen título en este torneo de Game Show. Un torneo de este calibre va a ser muy importante para el currículum. Como te había dicho. Tiene el forward smash. Bien bloqueado de parte de Ed. Dash dance. Grab. Lo tira para afuera y vamos a ver qué es lo que quiere hacer. El recovery buenísimo de parte de Yuka. Tranquilo. Se mete dentro del stage de nuevo. ¡Lo va a agarrar! ¡El down smash lo lleva exactamente en el ángulo afuera! Le metió el suave. O sea, le dio el suave. Pero ese ángulo que te tira horizontal es horrendo. ¡Oh! Buen parry. La bomba que está ahí en Ed. Yuka tiene que ser querido. ¡Oh! Buen down smash. Excelente down smash. Aparte de Yuka. Ya le quitó la primera. No está muy lejos. No está muy lejos. Hay que tener fe. Hay esperanza si Yuka todavía está en esto. Pero tiene un stock menos. Pero las stocks se van como si nada. En un pequeño error puede ser. Pero viene Grab. Lo tira para arriba. Viene Jogo con el near. Se aleja un poco. Podría ser o no podría ser. Se le aleja a un lado. Yuka con 60%. Ed que no logra conectar nada ahorita. Yuka teniendo la ventaja. Hay que tener bastante cuidado, Ed. ¡Oh! Cae en el barry, pero no. No, no. Aún no. Estaba muy lejos del plazo. Dash attack en la orilla. ¡Situación de peligro! Hay que tener cuidado. Peligro, peligro de parte de Yu. ¡Peligro! No, no, aún no. Buena Pair. Muy buena de parte de Ed. O sea, bien agresivo. Está manteniendo la presión. Donde está dando mucha oportunidad a Yu. De poder respirar. De poder sentirse tranquilo. Trata de agotarlo mentalmente. No sé realmente qué es lo que está haciendo Ed. Pero vea lo que vea. Está funcionando. Le está funcionando claramente. Yu. Está en las últimas. El que se ve en problemas. Esto se ve mal para Yu. De nuevo. Y lo quiere perseguir el near. Que no puede ser más con él. Está ahí a la bomba. Pero bloquea. Lo está agarrando con el uptail. Uno a uno. ¡No! ¡Felicidades! Ed gana primer lugar. Muy buen juego de parte de Ed. Bastante, bien, bien consistente. O sea, Ed. Ed. Ed coronado primer lugar en el torneo de Smash. Señores. Se lleva la victoria. Ed. Luego de hacer el reset. Logra. Derrotar a Yuca. Coronándose. Campeón. De GameTron. 2021. Felicidades a Ed. Realmente. O sea. Este. Tu Loser Front. Yo sé que significa bastante para vos. Este título. Realmente. Bueno. Realmente este título en tu currículum va a ser. Tenemos a Ed ganando Grand Finals. Haciendo un reset. En esta primera edición de GameTron. Lo hemos visto en Grand Finals de un Major. Y esta vez lo vimos por primera vez coronar primer lugar. Ed. ¡Felicidades! Qué increíble trabajo. Buenísimo juego de mente en el primero. Señores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estarnos viendo desde Twitch. Gracias a Telcom. Gracias a Mark Ideas. Mola Altara por estas horas. Y a diario El País por cubrir la noticia de todo este Magno Evento. Vamos a hacer la entrega de premios. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron en la transmisión de Twitch. Cerramos el stream con este increíble gane de Ed. Señores. Un gustazo haber estado aquí con ustedes. Los esperamos a la próxima. Vamos a la entrega de premios. Eso es todo por el stream. Pero vamos ahorita a galardonar a los ganadores.